Me busqué, no sé dónde te espantes No piensas igual, no te acertás El hecho es que no podía dejarme no pasar Hay cosas de amor que no me van a faltar No sé por qué me das, no me cae otra de arena Si te he dicho ya, cualquier ciudad condena Que me llevo hasta ver se me da No sé por qué me da, si cuando más me pido menos paz No quiero en el mar, no a vivir de esa manera Ya no puedo volar, ni a mi a los cuerdas venas Que en el amor de esta forma ni es brutal Y si es conmigo ya sabes ya Que no me conformo, no por qué me pierdo ya no más Mi silencio era muy diferente Yo sigo buscando No puedo estar en el mar, no por qué me pierdo No quiero en el mar, y yo sigo buscando No sé por qué me da, si cuando más me pido menos paz No sé por qué me da, si cuando más me pido menos paz Yo no quiero regresar a vivir de esa manera Ya no puedo llorar Fuera miedos, fuera penas Que el amor está por disculpar Y si es conmigo, eres la viciar Que no me conformo, no tienes la bella ¡Gracias por ver el video!